¡Suscríbete al canal! A través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación, acusándonos de cosas que nosotros realmente no tenemos que ver, solamente nosotros hemos actuado en función de abogado de la señora Marlene Martínez. ¿De cuál esposa le acusa? Él nos acusa en primer lugar de nosotros haberle lanzado un vehículo para atropellarlo, cosa que es mentira, de una supuesta amenaza de muerte con vehículos de Henry Martínez, en el caso mío. Y después de haber dicho que esos actos se planificaron en mi oficina, a mí me unen fuerte lazo de amistad, de familiaridad con Marlene Martínez, y solamente hemos servido en función de eso, ofreciéndole nuestros servicios profesionales. Mientras tanto vamos a poner una denuncia. Bueno, yo vengo a lo mismo a poner una querella, porque él donde quiera que me ve, baja el cristal y me señala con el dedo. El domingo pasado, yo el paraceno vi y él venía en el carro, quiso detener un poco, baja el cristal y me hizo con el dedo así y me dijo prepárate. Entonces yo me siento muy acordada de él, por el motivo que donde quiera que me ve, me señala con el dedo y dice que conmigo sí vas a acabar. Yo no tengo nada que ver con este caso, simplemente yo quiero que él me deje en paz a mí y a mi familia, y vengo a querellarme por el motivo que cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia, eres el que es responsable, que él es responsable, Genaro. Porque nadie me ha solamente, solamente él me ha amenazado, donde quiera que me ve, me señala con el dedo. Y el domingo volví y me lo hizo y me dijo te voy a hundir o te mato, porque cuando hacen con el dedo así es porque tú vas a matar a una persona. Yo vengo solamente a eso, a aclarar esta situación, que por favor que ya me dejen en paz, que yo no tengo nada que ver con este caso, ni tengo ni tenía ni nada que ver con esto, que por favor repeten a uno. Un hombre peligroso, y digo peligroso porque en principio ustedes observaron que fue detenido con un arma de fuego ilegal, luego procedió a querer agredir a uno de los abogados de la barra de la defensa, ahora ha iniciado una campaña de persecución y agresión contra la señora Liberata, que nada tiene que ver con este proceso, y se está constituyendo en un hombre que puede dar como consecuencia hecho violento y hay que pararlo en seco. Por eso vamos a proceder a poner una denuncia en la fiscalía para que responda por estas situaciones, porque aunque nosotros lamentamos la muerte de su hija, más tiene que lamentar por qué real y efectivo este desenlace de esta sentencia le ha dolido tanto. Ya que, como ha manifestado Cheo, nosotros también en defensa de Marlin Martínez vamos a apelar, porque entendemos que solamente son dos años que le corresponden, porque ese invento de condenarla a ella por el secuestro de esa niña, la corte va a tener que referirse a la misma. ¡Gracias!